Buenos días. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, designó a la licenciada María Cecilia Rodríguez como Ministra de Seguridad luego de haber aceptado la renuncia a su cargo presentada por el doctor Arturo Puricelli. La Presidenta de la Nación tomará juramento a la licenciada Rodríguez y al titular del CEDRONAR, el padre Juan Carlos Molina, el próximo miércoles a las 19 en Casa de Gobierno. Muchísimas gracias. Anunciando estos cambios en el gabinete, así escuchábamos la confirmación como nueva Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez en reemplazo de Arturo Puricelli. Así es, y Juan Carlos Molina, que además es pastor, que ya había sido designado al frente del CEDRONAR, son los dos avisos formales que acaba de hacer desde Casa de Gobierno el Secretario de Comunicación Pública de la Nación, Alfredo Escocimarro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.